¿Qué es el Comité Organizador de Petróleos? Y le agradezco muchísimo la invitación a dar esta plática, a cambiar impresiones con ustedes y les agradezco enormemente a todos los asistentes. Les agradezco enormemente porque en estos momentos, sin lugar a dudas, se está jugando el destino de México como nación independiente. De ese tamaño es el reto energético. Expresado en palabras, los ingenieros no nos dan mucho por la literatura y por expresarlos muy bien, somos bastante secos y a veces brutalmente directos. Pero en situaciones semejantes de gran tensión, de grandes conflictos, un gran hombre que fue Martin Luther King definía la situación de ese momento con palabras que se pueden aplicar exactamente al momento que estamos pasando. Por eso lo puse al principio de mi libro, decía Martin Luther King nuestra generación no se lamentará tanto de los crímenes de los malvados, le hacen neoliberales en el caso, sino del estremecedor silencio de los cobardes. Los cobardes son los que no asisten, los que no se enteran, los que no luchan, los que ahí se van y después son los que más se quejan de que las cosas pasaran. Entonces, obviamente que entenderán ustedes mi agradecimiento con todos ustedes que no son, ni por razón, parte de los cobardes. El momento que estamos viviendo es extraordinariamente difícil. Después de la nacionalización petrolera, de ese gran acto de Lázaro Cárdenas del Río, las compañías nunca dejaron, nunca borraron de su mente volver a apoderarse de ese tesoro que tenían en México. Y los esfuerzos ahora, desgraciadamente no son de las compañías transnacionales nada más, encontraron muchos aliados aquí en México, los neoliberales. Los neoliberales, los neoliberales que están en todos los partidos, no, claro, concentrados en el que ya ustedes saben, pero en los demás partidos hay neoliberales. El reto de entender cuál es la exacta dimensión energética que estamos viviendo es mucho más allá, está mucho más allá de los partidos políticos. Claro que hay algunos partidos políticos que defienden con mucho mayor vehemencia las doctrinas antineoliberales. Pero hay otros que están muy divididos y otro que, bueno, es ese dogmático que aplaude todo lo que le digan en ese sentido. Son los modernos polcos los que hicieron un levantamiento en México para que las tropas americanas pudieran invadir el territorio. Bueno, ¿por qué creo que es tan importante el sector energético? Porque si piensan ustedes, como yo, digo, ya está la discusión, pero yo pienso que desgraciadamente, y repito mil veces desgraciadamente, es el único sector que todavía nos queda y en el cual nos podemos apoyar. La agricultura la deshicieron. La minería está en manos extranjeras. No puede ser una pananca motora. La industria tampoco. Entonces, es el único, es el último bastión que nos queda para poder ser una nación en que sus habitantes, sus ciudadanos, podamos decidir, para bien o para mal, pero decidir nosotros, no ser una colonia. Y lo que quieren los neoliberales es convertirnos en una colonia. Entonces, de ese tamaño es el reto actual. Lo que pretenden es la privatización de ese sector. Privatizar no es solo como ellos dicen, no, no, no vamos a privatizar, no se va a vender un solo tornillo. Bueno, privatizar no es solo vender tornillos, como dicen los neoliberales. Es también privilegiar los intereses privados de los capitalistas en detrimento de los intereses nacionales. Eso es privatizar. Y para ellos se valen de todas las cosas. Es decir, tal parece que estamos en tiempos de la leyenda bíblica de Babel, en donde todo el mundo habla de lo mismo, pero le da diferentes sentidos. Si ustedes oyen a los neoliberales, todo es por México, todo es por el pueblo de México, vamos a modernizar, vamos a hacer esto. No, señores. Entonces, en sus acciones, lo que ya han demostrado, y en su doctrina también, lo que ellos desean es convertirse en country managers, o sea, gatos de angora, de las transnacionales, de las compañías, y hablar inglés, eso les parece generalmente muy bien. La plática va a versar entonces sobre ese tema. Y la dificultad que yo tengo es que cuando no se conoce al público, es un poco difícil seleccionar los temas, y este tema es tan extenso que podemos pasarlos aquí una semana completa hablando de corrido, y no lo cubrimos. Entonces, yo he seleccionado algunos puntos que creo que son los interesantes, pero quiero que ustedes me ayuden con sus preguntas y con lo que quede no tan claro. Y una cuestión, yo me permitiría que si a la hora de exponer empleo por deformación profesional algún término que no se entienda, me interrumpan de inmediato para explicarlo y darle otra explicación. No para preguntas, porque entonces sí se cortaría la plática, pero si empleo un término y no queda claro, por favor, se levantan y suspendo y vuelvo a decir lo mismo en otras palabras. Bien, retomando la plática, yo creo que los neoliberales, les digo, han pervertido el lenguaje y están usando, si ustedes ven, los neoliberales dicen vamos a modernizar Pemex, bueno, ¿quién está en contra de modernizar Pemex? vamos a hacer que produzca más, ¿quién está en contra de que produzca más? Lo que no dicen es cómo y con qué fines. Y lo que ellos quieren, esta es una conclusión que sacaremos después de la exposición, es permitir cada vez más la injerencia y la propiedad de esos bienes que la Constitución consagra como bienes de todos los mexicanos y por lo tanto los debe administrar exclusivamente el Estado mexicano sin injerencia privada. y ellos emplean una serie de sofismas, no, hay que, hay que permitir la inversión privada básicamente por dos motivos, sus cartas fuertes son no hay recursos y carecemos de tecnología. esas son sus dos cartas más fuertes. Bueno, yo me pregunto ¿cuándo México ha tenido muchos recursos? Nunca. Y sin embargo hicimos la expropiación, hicimos una industria fuerte y ahora que sí hay muchos recursos que entran por el petróleo como nunca en la vida, ahora sucede que no tenemos recursos. Bueno, esa es una cosa francamente, si yo le digo una cosa así semejante a mi nieto, al más pequeño de mis nietos, se ríe de mí. No es posible que alguien crea que no hay recursos cuando entran millonadas de dólares al día y al año a las arcas de la nación. entonces ese no es el problema que cómo lo distribuyan esa es otra cosa y si a pesar de que le entra esto ese dinero que forma parte del cuarenta que ya es el cuarenta por ciento de los del presupuesto federal o sea las actividades de petróleos mexicanos generan el cuarenta por ciento de todo el dinero que gasta el gobierno y no hay dinero para tener bueno eso me parece como lo que pasa en algunos hogares desgraciadamente en donde el papá se gasta en la cantina sus ingresos de la semana o del mes y después no hay dinero para que los hijos coman eso es lo que está pasando pero además es deliberar porque ese es el argumento para permitir que entren extranjeros que vienen con dinero si vienen con dinero pero el dinero que van a invertir lo van a recuperar con creces porque quitarle a la nación esos ingresos y compartirlos con otras personas si estamos en capacidad de hacer ahora nada más para que se dé se redondee la idea ni todas las empresas todas juntas del país no pagan no aportan al gobierno en impuestos lo que nada más una empresa le aporta petróleo mexicano todas las demás juntas todas las de los ricachones y demás no le aportan esa cantidad y claro desde luego que dicen que es ineficiente también verdad entonces como que no son cosas muy creíbles no la falta de recursos financieros es más que una realidad es un mito que han inventado y que claro están todos los días los López Dol perdón esos este dice y dice y dice todos los días machacando ya lo decía Goebbels el y mucho antes que Goebbels pero Goebbels es una referencia el ministro de propaganda de Hitler a él se lo achacan aunque eso viene desde mucho antes dice di una mentira mil veces y se convierte en verdad eso es lo que están haciendo con nosotros nos están diciendo todos los días una mentira para que y terminamos por creerla mi hija que es psicóloga perdón psicóloga este al oírme en alguna conferencia y a eso voy a entrar ahora con la tecnología bueno después les cuento esa pequeña anécdota la tecnología a caramba no tenemos tecnología oiga y de 38 para 82 que fue cuando entraron neoliberales al gobierno si la teníamos en donde se quedó en un cajón metida la perdimos qué pasó es otra mentira la tecnología de las de la industria petrolera está disponible en toda de todo el mundo ninguna compañía petrolera ninguna tiene todas las tecnologías que requiere para para su operación ningún país del mundo ni nuestros disque primos yo paso eh tampoco la tienen la tecnología es un una serie de conocimientos en donde hay empresas dedicadas a eso como debería ser el IMP entre otros y fue y esas tecnologías se venden se traspasan entonces en una ocasión ese señor que está ahí diciendo que para qué quiere trabajar si le van a pagar una miseria al otro al obrero estaba exponiendo estos cuando era secretario de energía estaba exponiendo esto que no tenemos tecnología y alguien le preguntó oiga señor Calderón y cómo hicimos petróleos mexicanos con qué tecnología hicimos refinerías hicimos perforaciones ahorita se están haciendo perforaciones en aguas profundas pagándoles no compartiendo la propiedad entonces ¿de qué se trata? bueno 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 tecnicismo salió discute con mi con mi equipo yo ya me voy y se fue entonces eso de la tecnología como es una cosa que no es vamos a llamarle de uso muy común pues fácilmente ah caray la tecnología la tecnología la tecnología siempre se ha utilizado tecnologías de avanzada aquí en México se han producido tecnologías que hemos vendido en todo el mundo ya no se producen pero bueno es otra cosa y eso no es ningún impedimento para desarrollar una industria cuando se aplica eso de la tecnología que no tenemos fíjese yo ¿qué hago? ah vuelvo a la historia de mi hija de la le digo que es psicóloga psicóloga de niños y me dice mira papá es que esa es una técnica es un yo le llamo síndrome es una palabra mal empleada ella me dijo un fenómeno de inutilidad o incapacidad adquirida que consiste en esto dice ella trabaja con niños si a un niño le estás diciendo todos los días eres un inútil no sabes hacer las cosas no sirves para nada bla 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 ese niño alcanza a crear un estado mental de inutilidad adquirida no es que la tenga la adquirió pero los adultos no somos muy distintos y si todos los días esos señores esos de la de las televisiones nos dan dice y dice y dice que no tenemos tecnología que no servimos para nada bueno ya está hay técnicos que se lo creen eso es algo que necesitamos quitar de nuestra mente las cosas que oímos hay que analizarlas un poquito más profundamente porque si no caemos en los síndromes de Gerders de una mentira repetida mil veces o los síndromes que no son síndromes de incapacidad adquirida entonces la tecnología sobre todo se ha usado para aguas profundas y les vuelvo a repetir actualmente Pemex ya perforados ya están perforados 15 pozos alrededor de 15 pozos yo no sé si ayer o si era hace un mes está terminado algún otro ¿cómo se hicieron? ¿cómo se hicieron? contratando las compañías que sí tienen el equipo y que sí tienen la tecnología como lo hace Shell como lo hace Exxon como lo hace Midpi independientemente de que ellos tengan además sus equipos para hacer el mismo trabajo se complementan de estos otros y una de las cuestiones que dicen con la tecnología es que no la tenemos pero no la venden bueno y entonces ¿cómo hiciste esos 15 pozos? si la venden claro si yo voy con Shell y ahí son las trampas si yo voy con Shell y le digo oye ¿no quieres perforarme un pozo y yo te pago? Shell dice no ese no es su negocio es como ir aquí en México ustedes creo que todos ustedes conocen a ICA ingenieros civiles industriales civiles asociados que hace presas que hace carreteras etcétera vayan ustedes y díganle oye este ICA véndeme dos sacos de cemento y 300 ladrillos y me van a decir no te los vendo y entonces dirán ah el cemento y los ladrillos no podemos hacer nada porque no nos los vende ICA bueno ¿a qué se le ocurre ir con ICA? no sé si el ejemplo esté claro eh eh senadores uno de apellido medio alborín o algo por el estilo mejor me quiero pronunciar su nombre dice eso pero con un desparpajo absoluto no te lo vende pues no no te lo vende pero eso no quiere decir que la tecnología y que la perforación de pozos no pueda ser contratados y si me permiten aunque haya damas los pozos y los servicios hay que pagarlos con dinero raro nadie trabaja gratis no con cuerpo mágico no sé si usan esa esa expresión la usábamos mucho en 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 la facultad porque entonces estaban saliendo las tarjetas bancomático bueno eh si me permiten otra pequeña digresión la tecnología se ha convertido otra anécdota de la escuela en la escuela si ustedes recuerdan ustedes han leído muchos de ustedes no habían nacido pero en las épocas de los cincuentas cuarentas cincuentas había en México una gran lenona que tenía muchas casas o una casa no sé no un santa y era el escándalo de la de la sociedad le decían la bandida y en la escuela cuando iniciábamos una discusión en donde alguien no sabía ni de lo que estaba hablando le decíamos uy 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 tú ya estás hablando como de la bandida nadie la conoce pero todo mundo habla de ella entonces así es la tecnología las gentes que hablan de ella generalmente no tienen ni idea de lo que es la tecnología pero con los ejemplos que les di de la perforación en aguas profundas de las refinerías que hemos hecho bueno la refinería que en que Pemex invirtió en Estados Unidos una refinería en Deer Park 50-50 perdón como es en Estados Unidos hay que decir 50 50% Pemex 50% Shell es convertir una refinería de un tipo FCC perdón eso no no entremos en a una refinería tipo coque instalando las plantas necesarias para producir coque no para producir coque para producir muchos productos y que producen coque como sus productos bueno Shell no tiene esa tecnología ni Pemex y se compró con cualquier otra y nadie ni gritó ni se escandalizó ni nada así son las cosas ninguna compañía tiene todas las tecnologías que requiere por cierto la tecnología de coque tampoco la tiene Exxon ni Shell ni British Petroleum que son las tres más grandes que siempre nos ponen ejemplo ni mucho menos Petrobras ni Pemex las tienen otras gentes y las venden ese es su negocio perdón ¿la producción de coque cuál es? ¿cuál es la producción de coque? es muy poquito creo que no vale la pena ahorita vamos a ello pero ¿qué es? el coque es carbón 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 como si fuera carbón mineral bueno entonces esos son los dos grandes mitos que debemos de prepararnos para destruir pero primero los tenemos que entender porque si no nos convertimos en cómplices al dejar pasar esas aseveraciones de gente como los López Dónica y demás ¿verdad? bueno pero aparte de eso esas son las dos creo yo las dos mayores mentiras pero hay otras mentiras hay unas mentiras en donde yo sé que algunos no estarán de acuerdo pero hay que analizarlas el exceso de personal en Pemex yo no estoy diciendo que no lo haya sobre todo en las en las oficinas hay una serie de burbujas como lo hay en Shell y en Nexon y en todos lados eso no lo justifica ah caramba pero cuando ustedes van al campo cuando van a los centros de producción y ven que allí la gente trabaja mañana tarde y noche y hay déficit de personal para ciertas cuestiones los obreros especializados y los ingenieros en términos generales que son los elementos productores de la industria que es lo que hacen los que es lo que han estado haciendo los despiden los jubilan anticipadamente los liquidan con el pretexto de exceso de personal y saben que las labores que dejaron de hacer las contratan con compañías privadas bueno entonces no caigamos en ese juego cuando hablemos del exceso de personal yo creo que debemos decir hay exceso de personal en tal lado porque había 10 secretarias paseándose y volviéndose la nariz hasta allí está bien pero cuando trasladamos eso como Pérez tiene un gran exceso de personal hay que cerrarlo venderlo y rematarlo a las transnacionales eso es un despropósito porque están con ese pretexto del exceso personal que nos han estado duro y dale y dale y dale corren personal calificado y le dan los contratos para que personal calificado de otras compañías la mayoría extranjeras lo vengan a hacer entonces estamos cambiando personal calificado mexicano del sector público por en el mejor de los casos personal calificado mexicano del sector privado que es minoritario y personal capacitado privado extranjero que está haciendo las labores del personal corrido déjenme contarle cuando menos dos anécdotas se contrató la construcción de la refinería la ampliación o la reconfiguración ahora le llaman de la refinería de Cadereyta con los coreanos los coreanos tecnológicamente hablando en ese ramo son muy buenos para las televisiones según he oído pero el ramo de petróleo son de cuarta o quinta o sexta categoría abajo de los técnicos mexicanos y saben que trajeron trajeron soldadores coreanos cuando los soldadores mexicanos son apreciados en todo el mundo como un personal altamente calificado altamente confiable desplazaron aquí en México a los soldadores mexicanos y saben que trajeron de equipo pilotes los pilotes son esas barras de acero de varilla con cemento que cualquier maestro de obras lo sabe hacer pues los trajeron de Corea eso es lo que si seguimos apoyando ciertos mitos que tienen cierta verdad o sea cierta mentira nos lleva a eso otro ejemplo en las en los hornos todas las refinerías creo que ustedes han visto chimeneas que son de hornos calentadores o como les llamemos calderas también bueno en una planta que se contrató con italianos los italianos trajeron albañiles italianos aquí en la refinería de Tula para pegar el refractario cosa que nosotros mexicanos habíamos hecho desde tiempos inmemoriales ahí veía uno a los a los italianos ellos no tienen la culpa a los italianos al lado de la comida con su Chianti y ahí pasaba uno y ni siquiera invitaban este entonces es absurdo cambiar el trabajo de mexicanos por el trabajo de extranjeros y le estoy poniendo ejemplos tan drásticos que caray yo no creo que nadie crea que los soldadores coreanos son mejores que los mexicanos ni que los albañiles italianos son mejores que los albañiles mexicanos ni que el concreto y lo que hacen los hierreros aquí para ser pilotes lo hagan mejor los coreanos que los mexicanos pues los desplazaron y eso nos pega a todos nosotros hay otro tema que ese es un poquito más candente y no me gusta mucho hablar pero hay que hablar y es el de la corrupción en Pemex como en todos lados existe corrupción existe corrupción en Pemex en el gobierno en las iglesias en las universidades en la vida diaria bueno eso no eso no quiere decir ni estoy ni siquiera tratando de decir vamos a olvidarnos de ello no hay que analizar pero la corrupción vamos a quitar la corrupción entregándoselo a las compañías extranjeras que son las más corruptas del mundo las administraciones de Pemex y el sindicato de Pemex en el nivel corrupción son bebés de pecho comparado con lo que hacen las transnacionales por favor hay que leer ese libro de Enrico Matei de las siete hermanas lo que han hecho asesinatos revoluciones miles de verdadera corrupción en su esencia más pura y más perversa la guerra de Irak ¿a poco todavía habrá quien crea que a la guerra de Irak se fue porque Saddam se comía niños crudos y ni siquiera les echaba sal por Dios fueron por la corrupción y por la ambición la ambición es una forma de corrupción de esas grandes empresas entonces emplear el tema de corrupción para decir como son muy corruptos vamos a entregárselo a otros más corruptos oiga me parece un verdadero despropósito la corrupción hay que verla separada del contexto de a quien le entregamos eso y hay que aplastar a los corruptos definitivamente pero imagínense que ustedes y nada más por por poner uno ejemplo en donde es todavía más asquerosa la corrupción imagínense que alguien porque un individuo o un grupo de individuos de una asociación de caridad o una iglesia que es lo más sagrado para muchas gentes comentando actos de corrupción y digan vamos a cerrar este culto porque allá hay corruptos por Dios hay que aplastar a los corruptos entonces yo les invito a reflexionar sobre esta cuestión de la corrupción y hablar en los términos y en el entorno en que de veras debe de aplicarse y no extrapolar eso déjeselo a los mercancifles esos merolicos de la televisión otras mentiras bueno hay una muy que me ha dado Pemex y eso pues desde el senador Barbudo yo pensé quitarme las barbas porque me decían que tenía las barbas igual que él y dije no bueno nada más las barbas este ¿qué me ha dado Pemex? oiga Pemex al administrar bienes nacionales ha dado y pagar 40% del presupuesto ha dado 4 de cada 10 escuelas 4 kilómetros de cada 10 kilómetros de carretera ha pagado 4 maestros de cada 10 maestros todo el resto de las empresas privadas no llegan a pagar lo que paga Pemex muchísimo menos menos para no dar cifra porque luego que se paga tanto y eso se le olvida uno pero es muchísimo menos todas juntas y a los privados nacionales ¿qué les ha dado Pemex? bueno antes de los neoliberales llegamos a construir plantas en donde el 70 75% del equipo era nacional producido aquí por empresas mexicanas una enorme parte de empresarios mexicanos ustedes oyeron en mi semblanza que creo que es más adecuado que currículum mi currículum se usa mucho que yo estuve en París allá hacíamos concursos para comprar equipos que vamos haciendo ingeniería y a cada rato los mexicanos la industria mexicana ganaba esos concursos y se compraba el equipo aquí con los pidiregas eso se acabó en los pidiregas se le da a una firma extraquera y él compra en donde se le da la gana y claro siempre compre en sus países de origen o mayoritariamente entonces otras mentiras son Pemex está quebrado bueno que cosas están quebrados en primer lugar una empresa del estado no puede quebrar México no puede quebrar es un término de no soy contador pero de contabilidad mercantil que no se aplica al sector gubernamental al sector estatal por eso las deudas que adquiere Pemex y el gobierno son soberanas pero vamos a decir que sea nada más una comparación bueno Pemex tiene pasivos muy grandes comparados con sus activos y ese es el argumento un poquito técnico pero eso es cuando una empresa está en quiebra es que la empresa tiene más pasivos o sea debe más dinero de lo que valen sus propiedades a Chihuahua y Pemex está así si en los números así está pero hay que ver cuáles son estos números en los números de la SEC de la Security Exchange Commission perdón la pronunciación bueno que son los pasivos de Pemex los pasivos es lo que debe Pemex se endeudó para hacer tal cosa tiene que pagarlo con el sistema bancario con quien quiera pero el 40% de sus pasivos saben que cosa es una cosa una infamia que inventó el Colegio de Contadores de México los neoliberales y que le llaman pasivos laborales con toda mala voluntad cualquiera que oiga pasivos laborales dice ah son los jubilados pues no es eso los pasivos laborales es una invención demoníaca plasmada en el boletín B perdón D3 me voy a acordar de él no es cosa que maneje todos los días es D3 del Colegio de Contadores de México y que dice es un librote así con muchas fórmulas y demás es un cálculo actuarial o sea en primer lugar no es real es un cálculo actuarial basado en que si en este momento yo liquidara a todo el personal de Pemex ¿cuánto tendría que pagarles? es el boletín D3 D3 bueno eso es un cálculo actuarial que ninguna compañía del mundo hace entonces por eso es que hay que ir un poquito más a fondo por eso es que hay que escuchar hay que analizar hay que estudiar más estos asuntos entonces el 40% de esa deuda no existe ah pero ahora vamos con los activos porque comparan bueno los activos de Pemex son así y los de Shell son así y demás oye y estás comparando peras con peras y manzanas con manzanas y claro son los activos mira aquí dice Pemex activo tanto oye nada más que tú sabías que cuando dice Shell activo tanto Exxon activo tanto ellos ponen sus refinerías sus ductos sus instalaciones sus agencias de ventas igual que Pemex pero ponen las reservas de crudo y esas Pemex no las pone porque simple y sencillamente las reservas de crudo no son de Pemex son del Estado Mexicano son de la Nación entonces por un lado los pasivos lo que deben lo suben artificialmente y por el otro lado los pasivos al compararlos con otras compañías los bajan los principales activos de esas compañías son las reservas no son las refinerías así y entonces miren nada más Pemex está quebrado hay que comprarlo barato hay que hacerles el favor a estos mexicanitos de comprarles barato su empresa y hacerles el favor para que ya no estén sufriendo con esas cosas bueno todo esto empezó con la teoría y la doctrina del WC el WC no es ese pero se parece la teoría del WC es la teoría del Washington Consensus que empezó alrededor de 1982 poco antes y en 1982 ya se consolidó y es la doctrina de los Chicago Boys del Consenso Washington y demás está publicada en miles de cosas y si la pudiéramos resumir es el mínimo gobierno y el máximo de iniciativa privada y de mercado al cabo el mercado tiene manos invisibles que son invisibles para el que no quiera verlo hay las manotas de todo el mundo y de las grandes transnacionales metidas ahí entonces con ese consenso y todo lo que es del gobierno es ineficiente y todo lo que es de la iniciativa privada es deficiente caray pues ojalá y lo fuera para los impuestos si quiere pagaran mucho más de impuestos de lo que está pagando PEMEC esa es otra de las grandes mentiras y mitos que nos meten en la cabeza todos los días ahora bien entonces vamos a privatizar PEMEC dice oiga y como nos han ido en las otras privatizaciones nos ha ido de maravilla todavía hubo una reunión del PRD en Hidalgo asistieron ahí gente de la Coparmex del consejo coordinador empresarial y caray dijeron cosas pero ellos está bien que le crean a los López Dóriga y a ellos dijeron cosas como estas oigan es que ya hay que privatizar la petroquímica la petroquímica está privatizada en petroquímica pueden cualquier gente invertir cualquier privado invertir hasta el 100% de una planta cuando Reyes Heroles el chiquito chiquito de todo menos el volumen probablemente o sea el hijo era secretario de energía él fue el espadachín que impulsó la ley de petroquímica para que se pudiera la iniciativa privada invertir al 100% lo que querían era comprar las plantas de petróleo los mexicanos no querían invertir sino comprarlas desde luego a buen precio ¿no? y cuando le decíamos oigan lo que va a pasar es que los grandes complejos industriales fuera de México van a bajar la producción van a cerrar las plantas y nos van a vender lo que se produzca fuera de México no, no, no ustedes no tienen información lo mismo que dicen muchos políticos bueno eso fue lo que pasó antes del neoliberalismo antes del señor Miguel de la Madrid y sobre todo de Salinas la industria petroquímica nacional venía subiendo en capacidad instalada y en producción llegamos a producir en 1998 algo por el estilo 20 millones de toneladas de productos petroquímicos del PMS ¿saben cuánto estamos produciendo hoy? alrededor de 5 si hacían plantas petroquímicas cuando menos una del sector público y una del sector privado y digo cuando menos cada mes ¿saben cuántas plantas se han hecho desde que se hizo esa ley de privatización esa que ilusieron con las leyes secundarias modificando las leyes secundarias de la constitución del artículo 27 si acaso vamos a ser magnánimos vamos a decir que dos en todos estos años ninguna digo hay dos una cosita de nada los únicos beneficiados con la privatización petroquímica de la cual fue espadachín promotor decidido el que ahora está director de PMS Jesús Reiseroles ha sido un verdadero desastre y como premio lo pone de director de PMS oigan la iglesia hermanos de Lutero digo de Lutero perdón este ¿cómo es posible que nos pase eso? eso no lo podemos permitir sin embargo como les leía Luther King desgraciadamente es posible porque hay muchos cobables entonces y eso es en el ramo del petróleo de los otros programas de la eléctrica caray todo el mundo de la Coparmex del consejo coordinador tenemos nosotros los los privados yo no tengo nada contra los privados tengo mucho contra los 20 patrias que son privados generalmente ahora y también el gobierno entonces ¿cuál empresa mexicana hay ahorita produciendo energía eléctrica ilegalmente y anticonstitucionalmente? dígame una ninguna cuando una compañía alemana fíjense en la en la unión europea cuando una compañía alemana quiso comprar un sistema de generación eléctrica en España el gobierno español le dijo no momento la industria eléctrica de España es para los españoles y yo le agregaría y la de México también son españoles fíjense nada más qué incongruencia lo que allá no permiten aquí lo hacen y el ejemplo de cuando China quiso comprar una compañía petrolera estadounidense y el gobierno le dijo momento el petróleo es estratégico y no se permite que aquí compren por las leyes del mercado la empresa un local que querían comprar y a pesar de que ofrecían mucho más que otras compañías americanas no les permitió vender el gobierno americano esa empresa bueno entonces estamos en el libre comercio las manos invisibles del mercado o nos están viendo la cara de bueno después les digo de que yo creo que es esto último y no hay que dejarse digo cuando menos salvar la dignidad si es que no se puede salvar muchas otras cosas bueno de otras privatizaciones como la de bueno de los bancos ya mejor ni hablamos verdad que buen ejemplo de nacionalismo prácticamente todos están en manos extranjeras y a ver que bien nos ha ido con la libre competencia las tasas van a bajar y ve siguen conseguimos sufriendo las tasas más altas del mundo casi el city group acaba de decir que sus mayores ganancias en estados un estuvo pérdida pero en méxico unas ganancias extraordinarias quienes pagaron esas ganancias las pagamos nosotros fuimos nosotros los que permitimos que se nacionalice que se privatizara eso que se vendiera extranjeros y que nos cobrara toda esa serie de intereses pagos de servicios a precios altísimos para compensarles su sus pérdidas en otros países bueno yo creo que podemos seguirnos les digo si nos seguimos una semana no acabamos yo lo único que les quisiera decir y que ustedes me ayudaran después a completar estas cosas es que méxico queremos para los mexicanos queremos un méxico para los mexicanos o queremos un méxico para los extranjeros ese es el dije y déjenme nada más terminar en alguna ocasión un amigo mío comunista recalcitrante lo cual no tiene para mí no tiene ninguna importancia la gente son puede ser de derecha o de izquierda no privatizadores eso sí no los tolero me decía mira qué chistoso Felipe era cuando la unión soviética era la unión soviética fuerte y demás me decía fíjate qué curioso hay unas coincidencias que luego no nos damos cuenta en la unión soviética el gobierno es dueño de las industrias y en eeuu las industrias son los dueños del gobierno y creo que eso lo estamos viendo todos los días entonces sobre todo las grandes industrias si permitimos que esas grandes industrias porque para para la industria petrolea solamente hay grandes industrias no puede haber changarritos bueno si le preguntamos a Monseñor Abascal a lo mejor si hace un plan de changarritos para vender dos gotas de gasolina o algo así no si permitimos que esas gentes entren nunca las vamos a poder sacar porque los Lázaro Cárdenas no se dan más que una vez en la vida no se dan